No era el estar haciendo esto, viéndome cantando y más que nada destacar en lo que es ser soprano, mi hija y cantar en lenguas indígenas que es lo que ahorita estoy haciendo. Mi nombre es María Reina González López, soy originaria de Teotihuacán, Oaxaca. Empecé mi carrera a los ocho años, desde que estaba estudiando la primaria. Ahí es como empezó como un sueño todo esto, lo que yo estoy haciendo, este proyecto. Cuando yo a los quince años viajo a Guadalajara, decidí ir a trabajar como empleada doméstica al principio por una situación obviamente económica en mi pueblo, que ya no se podía dar el estudio de que mi familia es gente que trabaja en el campo y no hay esa posibilidad de seguir estudiando. Empiezo a buscar lo que es la escuela de canto, lo encuentro en el centro de Guadalajara. Encuentro a un maestro que se llama Joaquín Garzón, que es con el que empiezo el proyecto de que me dice que tú cantas muy bien, me gusta tu voz, me gusta lo que haces, pero me gustaría escucharte de una manera diferente, que no fueran canciones populares, que fueran canciones en tu lengua. El 10 de mayo grabamos una canción que es para el Día de las Madres, la canción que se llama Taobong, el compositor es de mi abuelo Palemón Vargas, uno de los compositores de Tlauitoltepec. Subimos un video de, como le decía, el Día de las Madres, y es como la gente empezó a ver, empezó esa parte a ver de que yo podía cantar bonito en mi lengua, de que era algo nuevo, era algo único, algo que no se da obviamente en mi pueblo, porque ahí todos tocan, las mujeres tienen su instrumento y todo eso, y yo nunca agarré un instrumento, sino que a mí siempre me había gustado cantar. Para el mismo 2013 me llaman para ir a Bellas Artes, de estar con Natalia Lafourcade, Juli La Dauz, Eli Guerra, para gente que ya tiene mucha trayectoria en este ámbito musical, algo que a veces no te lo esperas. Yo trabajo para estar estudiando, para hacer esto, que realmente es mucho amor lo que le tengo.